No, no te vayas de aquí, sin ti yo no quiero vivir No, no te vayas de aquí, sin ti yo no quiero vivir No, no te vayas de aquí 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 Sin ti yo no quiero vivir No, no te vayas de aquí Sin ti yo no quiero vivir Sin ti yo no quiero vivir No, no te vayas de aquí 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 No, no te vayas de aquí